César sueña con convertirse en un gran torero. A sus nueve años, estudia en una pequeña escuela en Mérida, ciudad de los Andes venezolanos, donde aún prevalece la tradición de la tauromaquia pese a la protesta de activistas por abolirla y los obstáculos que pone la justicia a festividades. El niño ha crecido en una familia muy aficionada a los toros y su hermano ya es banderillero. La tauromaquia es algo tan apasionado, el que sabe de toros, sabe por lo menos en mi caso que soy la madre de ellos, lo que uno siente cuando lo ve, cuando las cosas le salen bien, es disciplina, es arte. Durante las lecciones, los alumnos practican posturas, aprenden los tipos de lance, el peso del capote de brega o cómo sostener la muleta. También se les enseña a mirar de forma valiente y doblar las rodillas cuando caen al piso para levantarse rápido. Bueno, pues uno se sorprende, porque hay niños que aprenden muy rápido, entonces uno pues se emociona, mira, aquí sí vamos a sacar algo bueno, vamos a sacar algo nuevo, porque hay niños que aprenden rapidito, entonces uno por eso se contenta y siempre permanecemos contentos con los niños que están actualmente en la escuela. Pero así como en Venezuela perdura el amor por la tauromaquia, también crece el activismo contra las festividades taurinas para detener estas prácticas. La Fiscalía ha suspendido corridas y el Parlamento impulsa una ley contra el maltrato animal. Esperamos que podamos avanzar como una sociedad, elevar la conciencia, que todos juntos podamos ser parte de ese cambio de erradicar de una vez por todo el maltrato animal y priorizar sobre todo el cuidado y respeto a la vida. Según la ley actual, es potestad de las alcaldías regular espectáculos con animales. Ciudades como Caracas y Maracaibo ya prohibieron las fiestas taurinas.